Esto es Telefe Internacional, la señal del canal número uno de la televisión abierta de Argentina, que transmite para todo el mundo. 24 horas de programación ininterrumpidas, con los mejores contenidos para la familia y toda la información. Programas que se destacan, que emocionan, que marcan la diferencia. Contenidos que transmiten sensaciones y llegan. ¡Mucha diversión! Susana Jiménez, la diva número uno de la televisión en un show espectacular. Invitados especiales, musicales en vivo, sketch y concursos millonarios. Justo a tiempo, temporada 2010. La segunda temporada del exitoso ciclo de entretenimientos para toda la familia. Nuevos desafíos y juegos renovados, donde los participantes demostrarán sus destrezas para ganarse importantísimos premios. 3, 2, 1, a ganar. Un programa de entretenimientos, donde los participantes juegan en distintos desafíos, para llegar a una gran final con importantes premios. Con la conducción de Marley. CQC, temporada 2010. El resumen semanal de noticias más rebelde y transgresor de la televisión. Una mirada por toda la actualidad, con la ironía y la acidez que los caracteriza. Sabor a mí, nueva temporada 2010. Un programa de cocina con mucha diversión y con toda la simpatía de Maru Botana. La mejor receta para pasarla bien. Zapping, temporada 2010. Un recorrido por los mejores y más divertidos momentos de la semana. Mucho ritmo, especial musical. Toda la música y la actualidad de tus artistas y bandas favoritas en un programa exclusivo de La Señal. Mucha información. Telefe Noticias, en vivo y en directo. Tres emisiones diarias, con toda la cobertura nacional e internacional. AM, el magazine de actualidad donde las noticias y la buena onda forman el programa ideal para estar bien informado y de muy buen humor. Mucho deporte, resumen deportivo. El programa diario hecho exclusivamente para La Señal, con toda la actualidad deportiva del mundo. Planeta Buenadeo. Toda la información deportiva nacional e internacional y entretenidas secciones relacionadas con el ámbito musical, político y social. Muchos sueños. Casi Ángeles y tercera temporada. Mar, Tiago, Rama, Tacho y Jasmín retornan con nuevas historias, nuevos personajes y nuevas aventuras. Casi Ángeles. Casi Ángeles, una fascinante historia donde la música, la emoción y la acción se conjugan para cautivar al público. Mucho más. 100% lucha. En su quinto año consecutivo, el programa de Catch, donde los contrincantes medirán sus fuerzas por el cinturón de campeón de campeones. El programa de combate que nos llena de adrenalina y acción. Chiquititas, una historia llena de ternura y amor, donde la fantasía ayuda a recobrar valores universales. Mucha emoción. Herencia de amor. Es una apasionante historia de amor, ambición, honor y traición familiar, que narra la vida de dos hermanos que lucharán por la herencia de su padre y por el amor de una misma mujer. Vigas robadas. Protagonizada por el exitoso actor Facundo Arana. Mónica Antonopulos, junto a Soledad Silveira y gran elenco. Es una gran historia de amor, enmarcada en una problemática de fuerte contenido social. El tráfico de personas. Muchos son los que disfrutan día a día del mejor entretenimiento y de toda la información. Telefe Internacional. Telefe Internacional. 24 horas del mejor entretenimiento. Estés donde estés.